Música Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá No ya se hacen bolotas, cuando la vuelvo a mirar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá No es una cosa así, y no es una cosa así Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá No ya se hacen bolotas, cuando la vuelvo a mirar Ay, tú quieres un camino, que me quieres trastornar No ya se hacen bolotas, cuando la vuelvo a mirar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá No se hacen bolotas, cuando la vuelvo a mirar Ay, tú quieres un camino, que me quieres trastornar La murga de Panamá Música 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 Música